No voy a volver al pedestal, todavía no. Perfecto. Ha comido pollita, ¿no? A los Jays de verdad les gusta el pollo frito. Pues nada, estoy con Galio aquí, un arranque. ¡Epa! No he podido darle a ese. ¡Toma! ¡Madre mía, tío! ¿Soy el maestro de todo en la vida? Pues nada, me he hecho la primera sangre, eso está bien. No he farmeado mucho, ¿no? Bueno, sí, menos, menos. Bueno, X, en mi línea, ¿vale? En mi línea. Y creo que voy a intentar el Snowballer. Ahí ya voy a hacérmelo a poso, como ya sabéis que me gusta a mí, a poso, la buena apeidad, para intentar, pues, eso. Ahora, a lo mejor si lo pillo por banda con el combo, le quito más de media vida. Entonces, me duras dos combos. Eso es tu vida ahora mismo, si te quitan la barra y ponen dos combos en letra, es lo mismo. Para mí es lo mismo. Le he quitado, ¿eh? Le he quitado, le he quitado, le he quitado. Le he quitado bastante. Ahora en tres me he tirado por él, ¿eh? Voy a hacer como que le voy a pegar al minion y de repente hago así. ¡Ay, tío! Me cago en Dios. Le llego a dar con eso y lo reviento. Por ejemplo, por cierto, su jungla está ahí, ¿eh? Y su jungla está aquí. Voy a, voy a, ahí está. Uf, casi. Casi. Uy, no le vas, no le vas, no le vas. Que no le vas a pegar a mis minions. Tonto. Es posible que esté el pavo este por aquí, ¿eh? Así que, cuidado. Claro. Bueno, no sé. Si me quieres pegar, ese chico está ya jodido de vida. ¿Le doy? ¡Ish! Le he dado, le he dado, le he dado. Le quito un montón, ¿eh? Le quito bastante de más. Venga, para casa. No sé por qué se me ha tirado, pero bueno. A lo mejor es porque viene el Wukong o pensaba que venía el Wukong. Yo me voy. Tengo ulti, ¿eh? Ahora mismo puedo ir hacia arriba o hacia abajo. Y que seguramente sea hacia abajo porque arriba está reventando el tío. Voy a comprarme esto y esto y una poti. Y voy hacia abajo. Mira, sí, hacia abajo. Lo que pasa es que va a tardar la vida. Bueno, ese pavo está muerto. Voy a ver si llego. Creo que no llego. ¿Le va a nadivear? Ve, 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 ve. Ve con todo. No quiere ir. No quiere ir, papá. Es que no sé ahora mismo lo que va a hacer. A lo mejor está por aquí, ¿eh? El Wookie. Vale. Por aquí. Puedo hacérmelo, ¿eh? Al pavo. De hecho, este tío va. Así que. Bueno, lo mata. Esperemos que no. Vale. Es un buen campeón, ¿eh? Este. Para... Si más o menos sabes jugarlo y tal, tiene mucho daño. Tanquea. Puede ser muy decisivo. Con la ulti. Así que. Bueno. Voy a intentar subir. Y lo diveamos. Yo voy y lo diveo. Poca broma. Bueno. Puede salir ya. Bueno. Se la ha llevado, ¿no? Así que. Bien. Wookie está en la parte de abajo. Así que no. No pasa nada. Aunque ese hit último ha sido sospechoso. Cuanto menos. Cuanto less. Sospechoso. Y a este. Como no espabile. Me lo hago ahora. ¿Quieres lanzar a por mí? ¿Quieres lanzar a por mí? Joder. ¿Quieres? ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? ¿Me va a matar? En verdad no. Uf. A nada se ha tenido que quedar, eh. A ver. Uf. No sé cuánto se ha quedado, pero se ha tenido que quedar a nada. Porque darle el legado. Así que. Ahora viene Wukong por algún lado de aquí. Me revienta el culo. ¿Cuánto se ha quedado? Vale. Podría jugármela, eh. Perfectamente. Pero no lo voy a hacer. Voy bien. Voy 3-0. Y demás. Así que. No tengo la necesidad de jugármela. ¿Por qué tengo el micro tan lejos? Hola. Hola, chicos. Hola. Tenía como tomar por culo. Me habréis escuchado bastante mal. Vale. Ese, ese. Me tira un poco el cable del ratón. Lo tengo así de una forma un poco rara. Algún día os enseñaré mi setup. Si la queréis. Pues ya sabéis. Le dais like. Y comentáis. Y esas cosas. También necesito. Os pido ayuda. Porque sé que este vídeo lo va a ver más gente. Porque es del LOL. Y encima es un galio medio. Y ranket y ese tipo de cosas. Voy para allá. Ojo. Ojo que papá se la está jugando aquí. Ojo que papá. Se la está jugando. No era necesario. Tampoco. Pero bueno. Estoy matando. Que es lo que importa. Digo yo. Mira, mira, Jace. Mira, Jace. No, no. Mierda me ha visto, tío. Digo, si no me ve. Eh. La mejor defensa es un buen coloso. Está por aquí, eh. Está aquí, coño. Está aquí. Madre mía, ¿en serio? Ok. Madre mía. Chinzao. Campeón. Omg. No va veniendo. Chinzao está un poco crazy. Estaría bien si... No sé. Esto al menos me lo quedo. Venga, nos vamos. Pues eso, que como lo vais a ver más vosotros y eso. Que, no sé. Consejo o ese tipo de cosas. Si os gusta, por ejemplo, si X. Si hay algo que no os gusta de lo que veis. Pues decir, oye, esto lo puedes recortar. O esto, o prefiero que pongas las runas. O prefiero que no pongas esto. O prefiero que, yo que sé, X, ¿no? O que hagas un vídeo más corto, con los mejores momentos. Que a lo mejor juegue un día, tres o cuatro partidas y ponga los mejores momentos. Tanto si son buenos como si son malos. X. Como el mejor lo prefiráis y tal. Porque al final, yo... Uy, voy a... Eh, no tengo... Venga, vámonos. Porque al final, eso, yo... Como yo soy el que produce, ¿no? El material, pero claro. Hay cosas que al no ser espectador, ¿no? Vamos a ver... Aquí... Pues hay cosas que no me doy cuenta. Entonces, eso, simplemente. Cualquier cosa que... Que veáis y digáis, oye, esto no está bien. O esto preferiría verlo de otra forma, pues. Me lo decís y ya está. ¿Qué? Venga. Uf. Bueno, a loba. Ya me voy. Si me queríais echar... Lo habéis conseguido, ¿vale? Lo habéis conseguido. Vale, puedo ir a por la vara de las edades, así que... Y eso es lo que voy a hacer. Me está buscando, ¿eh? Y si me busca, me encuentra. Vara de las edades, por aquí... Voy a ir a por esto, para que... Si tiro la ulti, pues tenerla prontito también. Voy a intentar llegar. Vale. Lo antes posible, por si alguien va a morir, pues... Madre mía. Madre mía, es la mágica. No, no, no. Iba a tirarlo, ¿eh? Iba a tirárselo, pero he dicho... Ya, no. No lo va a matar. Bueno. 15-2. No es la partida más difícil del mundo, precisamente. Pero bueno. Es ranked, obviamente. Y... Y no sé. Estoy en platino... Creo que subo, ¿eh? A platino 3, creo que es. Porque está... Bueno, subo, ¿sabes? Que tampoco es que sea... Estamos en pretemporada. A ver... A ver... Hostia, 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 ha quedado por mí, ¿eh? Poca broma. Si se tira... Ah, se tira, ¿no? Vamos a ver. Campeón. A lo mejor no te has enterado de cómo va... La rumba. Ella quiere su rumba. Tiene que estar por aquí, ¿eh? Así que... ¿No? Ah, sí, sí. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí... Aquí... Ah, que suda. Suda de él. Y... Bueno, también sudo. Si él suda, yo también sudo. De hecho, voy a ir a por este. Y voy a... A lo mejor me revienta el culo, chicos. Me va a matar. ¿En serio? Uf, me cura. Perfecto. Por ahí he visto a alguien, ¿eh? Y no quiero. Por ahí he visto a alguien y no quiero. Me voy. Estoy tenso, ¿eh? Porque si es Shikukon y se me lanza... Vale. ¿Qué más? Voy a ir a por AP, ¿eh? A por AP puro y duro. Que me pueda reventar el Jace ese, flipas, ¿eh? Quitiendo 1-5. Vale. Voy a intentar llegar lo antes posible y tirar una ulti. Porque, vamos, las ultis que estoy tirando... No son gran cosa. Vale. ¿Por qué no tira el bicho? Estoy por aquí, ¿eh? A lo mejor esto no lo ven. Ah, pues sí. Sí que lo ven. Sí que lo ven. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué puedo hacer aquí? La del combo, ¿eh? La del combo master. Nada, que no te vas, campeón. Que no te vas. ¡No! Lo intenté. Ayúdame. Y tríed. Uf. Quería que no lo busteara. A ver. Tontito. Pensaba que le iba a bustear. Porque a mí, como me había hecho bastante daño. Pero bueno. Toma. La de torta, ¿no? En el vienda. Bueno, ahí se muere. Está bien. 7-0. No me van a dar ni una S. Últimamente no me dan S. No me dan nada, tío. En esta vida. Ni la gracia me dan. El otro día jugué Shen. Últimamente estoy ganando casi todas las ranke. La que jugué con Shen no la gané. Pero empecé súper bien. Le hice una salvada. Bueno, la típica. A ver, una salvada. Bueno, que a lo mejor estamos aquí. Vale. La típica salvada y tal. No me dio ni la gracia ni nada. Me fui. Como vine, me fui. Y ya está. Vale. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.